En ese sentido, como ustedes bien conocen, ya se ha hecho el lanzamiento del plan de operaciones policiales unidos en Navidad y fiesta de fin de año, ¿no? En ese sentido, son más de 10.000 efectivos policiales que se van a deslocar a nivel nacional. Este plan de operaciones comprende tres fases, la fase preoperacional, la operacional y la posoperacional, ¿no? En ese sentido, en el departamento de La Paz son más de 1.500 efectivos que se van a desplazar y en el municipio de Alto son 800 efectivos policiales por turno. Es decir, por día vamos a tener un lanzamiento de 1.400 efectivos policiales que van a estar brindando no solo tareas para facilidad de efectivo policial, sino también tareas de atención a las llamadas de auxilio y emergencia por parte de la ciudadanía. Sin duda alguna van a estar también deslocados personal de inteligencia en aquellos lugares de concentración poblacional que se dan justamente por la concurrencia de las personas que van a comprar sus regalos para Navidad, van a realizar algún intercambio económico en ese sentido, y que están preveyendo también que se realicen estos operativos en las distintas ferias y lugares donde tenemos mayor concentración de la población alteña. Las Fuerzas Armadas que se encargan de lo que es el resguardo de las fronteras en nuestro país, sino también la Policía Boliviana a través de sus distintas ciudades investigativas. Por otro lado, estamos realizando lo que son los controles en terminales terrestres, en terminales géneros, sin duda también en pasos controles habilitados, en lo que son el viaje de menores, ¿no? Bien, es importante que la población conoce que todos los menores que se trasladen, que estén acompañados de ambos progenitores, deben portar su documentación correspondiente, y en caso de que no viajen con ellos, deben acreditar los documentos correspondientes ante las instancias que correspondan, ¿no? Esto justamente a fin de evitar que se cometan delitos de tráfico en nuestro país.